Aunque la seguridad es una de nuestras prioridades, sepa que el proyectil tanta energía de apertura a la izquierda puede causar discapacidades permanentes como la desintegración. Tenga cuidado. Increíble. ¿Usted? ¿Insertar nombre de sujeto? ¿Debe ser famosa? ¿Insertar ciudad de sujeto? ¿Qué? ¿Suscríbete al canal? ¿Qué? ¿Suscríbete al canal? ¿Vale? 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 Gracias por ver el video.